Segundo bloque de top en la pantalla del 3, tenemos mucho más para contarte y vamos a hablar de Borde Río, una propuesta que no te vas a querer perder, tiene que ver con una edición limitada de botellas que han sido intervenidas por artistas rosarinos, son únicas e irrepetibles y la posibilidad por supuesto de degustar esta etiqueta tan exclusiva de esta bodega que está acá nomás en la ciudad de Victoria, muy cerquita de Rosario y ahora con esta posibilidad de la apertura del turismo, es una invitación que te hacemos para ir a conocer la bodega, hacer todo un recorrido, el museo del vino, nosotros lo vamos a hacer dentro de muy poquito y también te vamos a traer esas imágenes. Ahora queremos conocer un poco más de esta edición limitada de Borde Río. Te invitamos a descubrir la edición limitada de la exclusiva bodega Borde Río. Manos 2017, mil botellas fueron intervenidas artísticamente con diseños únicos y irrepetibles que simbolizan la exclusividad de cada ejemplar. Peni Agra y Gabriel Esquiavina son artistas rosarinos que fusionan estilos y tendencias para lograr una nueva visión del arte. Lo que se buscó transmitir con el diseño de la mano sobre la botella de Borde Río es un poco lo que uno busca también como artista, que es literalmente dejar una huella, es hacer ese algo que lo trasciende a uno. Esta producción tiene una peculiaridad que es que cada botella tiene un carácter y una huella única, o sea en el proceso artístico de su creación se define ese carácter único y irrepetible. Manos 2017 es un vino seductor con nariz joven y aromas bien marcados a frutos rojos. Está disponible en sus dos versiones, Malbec y Syrah. En estas fiestas regala los exclusivos vinos Borde Río y disfruta buenos momentos.